Desde Tecama, uno de los municipios del Estado de México más afectados por la lluvia de ayer, nos informa Lisandro González, quien es reportero de NMAS. Platícanos, Lisandro, qué está sucediendo por allá. Buenos días. Dani, amigos que nos acompañan a través de la señal de Foro y Expreso, ¿qué fue lo que pasó? Hoy a mi espalda se encuentra un jardín de niños, donde el día de ayer, después de estas intensas lluvias que cayeron, pues se viene abajo uno de los techos que se encuentra justo en la explanada de este jardín de niños, afortunadamente no había personas, no había menores, ya que ya habían terminado las clases, pero tampoco había personal de este centro educativo. Han colocado este letrero que vemos en estas imágenes por seguridad y para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. Se suspenden clases el día de hoy, martes 25 de junio. Incluso también ayer hablábamos con personal de protección civil, quien nos daba cuenta de por lo menos las 20 casas afectadas, pero también este techo que se viene abajo y nos platicaba que podría ser hasta el próximo lunes, una vez que primero se atienda la temática o la problemática, más bien, de las casas afectadas y el próximo lunes podrían estar dándole, pues, cause, dándole reparación a este techo, que reiterar, afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero si hablamos de un escenario que estuviera ocurrido muy temprano en la mañana, hablaremos de un escenario totalmente diferente. Vamos a seguir muy pendientes de los trabajos que realicen las autoridades aquí en el municipio de Tecámac y sobre todo también muy pendientes de las lluvias que se vayan a registrar en los próximos días. Por pronto, la información que tenemos. Muchas gracias, Lisandro. Como dices, afortunadamente no había nadie presente en el Jardín de Niños, sin embargo, estaremos muy al pendiente de lo que siga sucediendo ahí en Tecámac, porque la situación está difícil ante las lluvias. Gracias por ver el video.